Cuidado Cuauhtémoc Blanco, tienes que estar arreglando estos documentos, estas papelerías porque en estos días vayas a estar dando noticias que a lo mejor han parado o algo legal en cuestión de prisión así que estos son los problemas o que le vayan a quitar su cargo o problemas de situación muy fuerte que vaya a traer Cuauhtémoc Blanco ¡Gracias!